Puede que esta sea la lección más breve de todo el curso, así que vamos a ello porque es muy sencillo de aprender. Si recuerdas, en las primeras lecciones de este curso yo te explicaba que Excel crea libros, así se llaman los documentos de Excel. Por lo tanto, en la misma definición de libro está anidado el concepto de que tenemos muchas hojas. Hasta ahora hemos trabajado con una hoja principal, la primera que aparece a la vista cuando abrimos un documento de Excel, pero si vas a la esquina inferior izquierda, ves que tenemos ahí una tableta, un cartelito que dice hoja 1, pero si hacemos clic en el botón más o si nos quedamos flotando en él, verás que dice hoja nueva. Al hacer clic allí, tenemos entonces una hoja nueva que simplemente recibe el nombre de hoja 2. Como en la próxima lección vamos a comenzar a trabajar con gráficos, lo que quiero hacer entonces es renombrar esta hoja poniéndole justamente el nombre gráficos. Lo que puedes hacer de dos maneras distintas. Por un lado hacer clic con el botón izquierdo e ir a cambiar nombre o sencillamente hacer doble clic en el título. Ahí se prepara para que puedas renombrarla. Vamos a poner aquí gráficos y a la hoja 1 vamos a ponerle tabla. Ahí está. Si queremos seguir agregando hojas, simplemente vamos haciendo clic en este icono todas las veces que queramos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima lección donde vamos a aprender gráficos.